Tal y como lo había previsto el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA en días anteriores, el INETER este mediodía anunció que ya están atentos a la formación de la primer onda tropical, que podría ocasionar lluvias en el Caribe nicaragüense. Ya hace 48 horas atrás estamos dándole seguimiento a un sistema de onda tropical que viene avanzando de las antillas menores hacia la parte del Caribe. Para el día de hoy se encuentra localizado frente a las costas de Venezuela, en las costas del Caribe, viene avanzando hacia la parte del Caribe nicaragüense. Se espera que para el día viernes, jueves, amanecer viernes, tengamos una influencia mayor en relación a la presencia, pero las lluvias las vamos a tener a partir del día de mañana, miércoles, en horas de la noche, comenzando pues a estar dando algunas afectaciones de las posibilidades de esta onda tropical número uno, que es la que va a estar ingresando al territorio nacional. El mapa sinóptico pues nos indica que para las próximas 72 horas, exactamente para el día viernes, estará ingresando por la parte de Bluefield, acompañada de un sistema de baja presión, que son parte de las corrientes del Monzón, que cruzará diagonalmente el territorio, cruzando desde la parte de Bluefield hacia la parte del noroccidente. Esta lluvia pues estará acompañada de descargas eléctricas, y para el día de hoy pues mantenemos estas condiciones de que la onda tropical va avanzando, ya se va a acercarse desde las próximas 72 horas al territorio de Nicaragua, que el cual va a ingresar, a nuestro territorio va a ingresar, y nos va a generar las condiciones de lluvia ahora. Agustín Moreira de Lofena dijo que debido a que el país es altamente vulnerable a estos fenómenos, se deben tomar precauciones para evitar desgracias mayores. Que si vamos a tener algún riesgo en relación a lluvia, pues siempre existe un riesgo en relación a estas posibles precipitaciones, porque son eventos que vienen acompañados de vientos, ráfagas fuertes, tendremos bastantes precipitaciones, la mayoría del territorio del Caribe estará con bastante lluvia. Tener cuidado con las posibles descargas eléctricas, fuertes marejadas que se puedan presentar en el Gran Lago, el Lago Solotlán, en la zona del Pacífico, como también en la zona del Caribe, que podemos tener algunos oleajes bastante fuertes, y posibilidades de las lluvias con tormenta eléctrica y posibles correntías o desbordes de algunos ríos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.